Don Guillermo es un campesino que vive en la vereda La Esperanza del municipio de La Mesa Cundinamarca y no tiene acceso a internet. Aunque vende sus productos a sus vecinos y tenderos del municipio, sus ventas son bajas y no tiene la posibilidad de darse a conocer en otros lugares. Como Don Guillermo, hay una gran parte de colombianos que no tienen acceso a internet ni la posibilidad de buscar más oportunidades a través de la tecnología. Por eso instalaremos 14.745 centros digitales en áreas rurales de los 32 departamentos del país que tendrán una operación hasta el año 2031 para que agricultores como Don Guillermo puedan acceder a internet y así hacer uso del comercio electrónico para promocionar sus productos y venderlos más rápido. Ejecutando y conectando.